Bienvenidos de nuevo a Dead Island 2 Bienvenidos de nuevo Está nerviosa, eh. Mira la pierna. After my chancla. ¿Cómo le cambian la expresión de las caras de repente, tío? Fijaos, eh, la cara. Y... Plop. Lej. Ahora lo estará pasando ahí abajo, ya verás. Uh. ¡Uos! ¿Qué? ¡Hostia, no! Hay un gordaco ahí. ¿Qué es la cara? Ha pegado el explosivo. No le he hecho casi nada. Level 22. Baboso y cneo. What? Lo tiraba como minibombas también. ¿Me estoy quemando? ¿What? ¿Por qué? ¿De verdad es el cristal esto? No creo, no. Míralo. No hace nada de ruido, esto. ¿Pero cómo me da? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Me muere! Pero no he muerto, no sé cómo, pero he visto la vida a cero. Voy a sacar... Voy a... Bueno, ya que estoy levantado con esto. Me lo he dado. ¡Ojo, mazo! Mazo azul. Esta escopeta te permite girar mucho más. Vale. ¡Hostia! ¿Pero qué ha pasado? ¡Madre mía! ¡Level 22, eh! ¡Level 22! ¡Urialista! Ok. ¡Perfecto! ¡Carta desbloqueada! A tomar por los sacos el zombi en modo furia. Los zombis muertos desatan explosiones potentes. ¡Hostia, ojo! Esa mierda es lo que me ha reventado antes por el camino. ¡Hostia! ¡Vale! Larvas. Aquí tenemos que llegar donde... ¡Loco este! A ver. Aquí está habitación. Ah, el fusible. Ahora lo miramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¿No hay que desunir? No nos está el rey. Mami, Emma. Tapón. Patton. Y yo Sam B. ¿Tú sabes quién ti es que honesty quieres ¿tú? Patton, realmente necesito ayuda. Hay un helicóptero en Bluad Hollywood. Necesitamos que... No, 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 no. No, no puedo. ¿Quién sabe El Omen para matar? ¿Sí? ¿Recuerdas cómo Randy no se puede volver a un carro después de su crash? Pero luego, cuando el monstruo se va a llegar a mí, él de repente aparece en un Camaro y me salvó. ¡So cool! ¡Soy necesito que seas mi Randy! ¡Soy Randy para todos nosotros! ¡Ok! ¡Ok! ¡Sí! ¡Soy intentaré! ¡Soy para ti! ¡Oh! ¡Gracias! Creo que me recuerda cómo volar. Esperemos. ¡Vamos por otro lado! ¡No me jodas! ¡Esta camino para el final feliz! Bueno. ¡Gracias! ¡Kind, señor! ¡Kind, señor! Roja y expulsión. ¿Puedo...? ¿Ir al otro lado? Para hacer el posible, digo. ¿Qué? Me cago en su madre. ¿Qué eso me ha dado? ¿Qué eso me ha dado? Necesito los malditos gordacos estos, ¿eh? De verdad. Dame el agua. ¿Dónde está la manivela? Tengo que rotar esto. Tiene que estar por aquí la válvula, pero... ¡Ah! Está aquí. Creo que había otro. ¿En serio? ¿En serio? ¿El barril? ¡Eh! ¡Se ha roto el barril! ¿Por qué? ¡No me jodas! A suerte que hay otro. Se pone como más verde al principio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se pone como más verde al principio y luego ya se... Se arregla. ¿Qué me vas a dar? Hacha de bombero. Morada rosa. Bueno. No está mal. Esta no es Emma, ¿no? Sí, me parece. ¡Viene! ¡Le puedo robar! Banco de trabajo aquí, todo guapo. A ver. Espérate. Vamos a... Ah, no. Esto sería para... Esto sería para... Para el sable. Reparamos la horca. Y despedazamos todo esto. ¿Por qué no? Algo más. Esta es su cama. En verdad muera un montón el sitio, tío. ¿Qué tiene el tío aquí montado? The Metro. Hostia. Ventaja, peligro. Los hombres tienen efecto de estado. Provoca explosión energética. Llave del arcón de DVD. ¿No buy Daylight? ¡Qué guapa la puerta! Hay un rollo montado. ¡Vale! ¡Vale! Yo creo que era un rollo montado. ¡Vale! Vale. Sin problema. Vale. Equilibra la presión. No es el puzzle aquel de las manivelas, ¿no? Si aquí me faltará... A ver. ¿Pones? Bloqueado. ¿Está viniendo un zombi o me lo está apareciendo a mí? A ver, dame esto. Este lo pondremos... Ahí, ¿no? ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? Cierro ahí. Vale. ¿Esto qué hace? Tiro agua por aquí. Diez. ¡Ah! Vale, ahora también tengo por ahí tubería. Espérate, vamos a pillar esto de aquí. 50. Vale. No puedo abrirlo, ¿no? Sí puedo, sí puedo. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos 10. Es 70. Tiene que dar 70. Sería 20. Más 50. ¿No? Veinte. Más 50. A ver, no tengo que poner aquí los dos... Espérate. Algo no estoy entendiendo. Allí pone 10. Claro, el agua de ahí arriba hará saltar. Cuando esto lo cierre, cuando activa la presión, no escapará por ahí arriba, sino que tirará de lejos. Tirará seguido, ¿no? Hidrogen. Ah, esto es 50 más 20. 70. Vale, ahora sí. Tío, ¿por qué pones cero? Ahora, what the fuck? Tubería de gas. Tubería de gas. Tubería de agua. Que si hago este... Más este... El problema es que no suma... Tengo ahí 50, pero tiene que sumar 10. Esto no sé si se va a apagar, porque está el petróleo cayendo constantemente. Voy a probarlo, pero no sé yo, ¿eh? Ah, pues sí, coño. Vale, pues sí. Pensaba que estaba encendido porque estaba encendido, en plan, para siempre. O sea, la flash es una osadora que lo pienso, pana. Qué picor de ojos. Vale, aquí tenemos 20. Y hay ya 10. Pero si yo le doy... No, está a cero, vale. Si le damos a este ahora... Y aquí necesitamos 50. 50. Vale, 50. Lo que pasa es que este es de agua. Ostia. Loco, 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 loco. Cero de vida, ¿eh? No había gozado botiquines ni una... Tío, pero me salen todo, 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 tanto puto zombi. Yo no sé cómo no se quema. Ahora tú, venga. Dale. 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 Todo el efecto dos de estao que tengo, flipas, eh. Joder, otra vez. Será, cabrón. Vale. Pam, 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 pam. No voy a pillar esto. Vale, si esto lo cierro... Me cago en la hostia. A mí me hace falta ir para ahí ya igualmente. Me está regenerando. Claro, 50... 10, 20, 20. Parece que se doy al agua aquí. ¿Qué pasa? Pero aquí tiene que ser... Tengo otra carta, por cierto. Bueno, bueno. Tenemos 10 más 20. Abierta. Y abierta. Vale. Perfecto. Justo lo que quería hacer. Y esto aquí... Vamos a pasar agachaditos. Vale. Esto se ha convertido en... En Metro Exodus. ¿Qué puedo disparar del tren que se ha puesto en rojo? ¿Qué es eso? Algo hay ahí, eh. ¿Qué? Aquí habrá cositas. Posible si tal no habrá, no creo, ¿no? Maletita. Vale, aquí va a haber algo, ¿no? Me extraña que no haya loot por aquí. Cajitas de arma, tío. Es curioso porque... Creo que habré visto un par. Habré visto un par en todas las zonas de así random. Pero lo que sería en... Todas están en zonas de fusibles. Todas. Joder, pesadilla con esto, tío. Vale. ¿He vivido un de agua por aquí? No. Ah, qué bien. Y ahora se incende otra vez. Un cuchillo de carnicero. Empiezan ya a dar armas que no... O sea, no vengan las legendarias si es que las hay. No va a estar esto... No va a ser ya decente. Toma. Pues acaso. Hostia, aquí abajo los sonidos están súper mal hechos. Es verdad, no me acordaba. En los conductos. Me está siguiendo un zombi. You what? You what? Se oyen ratas. Hostia, no había ratas zombis, eh. Qué raro. Carnicero salvaje. Ah, es aquel. No le hago casi daño. No. 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 Sando. Perfecto. El sable me mola un montón, eh. No sé por qué no estunea. Seguramente sería mi arma preferida. Pero como no estunea, pues lo es la orca. Yo creo. Vale. Vale. Hombre, Sam tiene pinta de estar muy coladito por Emma, ¿no? Yo creo que sí que la mantendrá a salvo. ¿Qué es esto? Ah, bueno. Qué asco el ruido de coger cosas de zombi, tío. ¡Ah! Yo solo quería romper la luz. No. El bastón. ¿La pica mejor? No, la orca es mejor, coño. Tiene más hitbox. Estáticamente mola más la pica. Sí. Qué guapa con la sombra ahí. A todos los zombis, eh. Mira, 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 mira. What? Dios. Dios. Joder. Qué monstruo tiene la llave, ¿really? ¿Cuándo te pones la llave? Una de estas. Una porra común. Menuda mierda. O sea, uno de estos, supongo, ¿no? Les he tirado agua para que aprendan. ¡Hostia! ¿Qué dices? Pero está aquí uno de estos súper chetos. Bueno. No. No tengo mucha furia. Ese es el tema. No tengo nada de furia. Vale. Parte. Ideal número dos. Pillamos cobertura y headshot. Un pico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma. Toma. He fallado. Es escopetancio. ¿Qué? Madre. Crítico. Vale. No sé si... curarme o no curarme. Está todavía viva esta. ¿Dónde está? Perfecto. ¿Dónde está? Quiero pegársela a ella. Perfecto. Bien. Un payaso también, ¿really? ¿Qué es esto? ¡Una pica! ¡Una pica morado! ¡Una pica morada! ¡Una pica morada! ¿He pillado la llave, entonces? Todavía no. Una pica morada, ¿eh? ¡Buuu! He pillado un pico o algo raro así. Un pico mejorado, creo. Sí, tiene alguna que otra mejora. En vez de una pica level 20. Lo que pasa es que... Ah, yo creo que la orca será mejor, ¿eh? Por el tema hitbox y tal. Vale. Bien. Loot sin trampas. ¡Qué raro! ¡Boo! ¡Boo! Eh, ¿todos usas por vender? ¡Boo! No, yo no puedo vender, es verdad. La pica... No tiene hecho nada. Si le pongo esto... Y le pongo... Daño Me pongo todos los adhesivos ahí, tú Es que reducirlo hacia el ataque No quiero Es que la orca está muy, muy top, eh Despedazo el hacha Para que me dé pegamento Me da uno de adhesivo Menuda mierda Cero adhesivo Vale Loco, el Sam no hace nada Te perdió el martillo, el pringo Qué crack la Emma, ¿no? Tendré que avanzar por aquí, supongo Adéntrate más en el metro Come on, killer Vale A ver, adhesivos, por favor Porque las maletas Pedazo de maletas solo llevan dinero dentro Un poco raro, ¿no? Vale En verdad me tengo buenas, hostia ¿Qué? Pues se me ha dado hitbox rojo, hola Una porra azul Ya veo Esta botella de agua Algo me dice Que nos va a hacer falta ¿Es posible? ¿Esto es agua? Claro que es agua Porque dentro hay un eléctrico Siempre están preparados para tocar los huevos ¿Qué arma podemos querer? Bueno, alguna legendaria Si es que hay Pero si no Otra pica morada Madre mía El juego quiere decirme algo Si hubiera sido al menos level 22 Como estos Ahí va Maldito bicho, tío Vale Esto no voy a tener que hacer aquí Esto habrá que apagarlo Lo que no sé es Cómo y desde dónde Aquí no se podía, ¿no? Aquí no puede ser Vale Supongo que tendría que usarle el barril Ir haciendo Obviamente Hay caminantes Fuck No había visto Esto Hostia, un gigante Vale Sacaré el palo Para esta Los sonidos Los sonidos, ¿eh? El palo contra estos es Dios Es increíble Las hostias que le mete el palo A estos tíos Vale Y el barril de agua Que a la mierda, ¿no? A mí aquí hay otro Vale Tío, el adhesivo va complicado La verdad Aquí hay loot Una carta Voy a poner otra de... Vamos a poner esta Sí, por qué no Venga, va Ya estoy a tope de autófago Mira Logro Se está moviendo Pero estaba muerta Era un tembleque random Rifle de camuflaje Reconecta la puerta Toco, bloqueo cuando no es Buenísimo Duelo de gritos Sí, pero el mío es una mierda Al lado del suyo Que no viene mal Me molesta a los zombies también Al, a dormir Asco y todo, ¿eh? Pum Ah, no Una carta nueva ¿O no? No Vale Un fusible One breaker Pasa que aquí ¿Dónde está? Allí, vale Allí va un fusible Lo que pasa que yo creo Que ya no me quedan ¿No? ¿Me quedan fusibles? No Joder, macho Qué buena pinta Tiene todo esto, ¿no? Ah Tío, en la puerta no me hará daño Oigo, cancioncillas Ah, no Es el del dolor Vale Pero no se ven los cables De donde viene ningún sitio ¿No? Creo Vale Aquí en teoría Me gustaría No me jodas ¿Cómo se lo ha octrocutado? Toda corriente A mí me ha dado corriente esto, ¿no? El suelo aquí, ¿o sí? Voy a hacerle de vida ya Yo no sé por qué me ha bajado acero Y no sube, la verdad Esto no debería hacerme daño No voy a bajar y me va a matar ¿Por qué no me muero nunca? ¿Estoy bugueado? ¿Soy inmune a electricidad? ¿Se queja? Pero en verdad Ah, porque me voy perdiendo furia Es verdad, claro Es verdad Es cierto Es cierto Vas teniendo furia, claro Es verdad Es cierto A mí eso se puede romper Vale Esa puerta Vamos a llegar allí, quizá Tiene pinta Ah, mira Está aquí Pero no puedo Llevarme esto saltando Ah, vale Ah, coño Vale Y ahora al salir Habrá aparecido mucho zombi nuevo Ya veréis O sea, no da corriente, ¿no? ¡Ojo! ¡Otra pica! ¿Cuántas picas moradas queríais, gente? Porque tenemos unas cuantas Puedo llevar una en cada mano Y una extra Para metérmela por el culo Increíble Pero por el lado que no pincha, ¿eh? Esa lleva mejor así Es verdad, ¿eh? Llevará mejor, eso es cierto Vale Aquí lo había pillado todo Antes de morir Lo llevo en plan aguijón ¿Es verdad? Por el culo Claro Nueva carta Ni idea Estos son los que han salido de aquí Excluso aún en marcha No puedo... Ahora Quiero decir No puedo bloquear aquí Catsín ¡Uh! ¡Cuánta vida me dan! ¿Por qué me dan tanta vida? ¿Por qué me dan tanta vida? ¿Qué coño? Suena como un timbre de un tren Esto nos da furia Voy a pedir la furia Esto no me dice ¡Hum! Hostia, esto Holder Holder Estas salitas con casi nada de loot Esto es raro, ¿verdad? Una batería No la usaré aquí porque está todo lleno de agua y me voy a matar a mí mismo ¿Qué hay allí? A esta distancia no tiene hit O sea, what? Perfecto, se matando a ese se mataba a los demás Perfecto, perfecto, perfecto Ok Qué pedazo de zona más caótica, ¿no? Lo de autófago... Oh, es de día, afuera Parece ser que no hace nada, no sé Uy, esta caja Bate de metal azul Lo de autófago en principio parece ser que no hace nada Pero bueno Boss aquí, ¿no? Proporciona corriente al tren Esa es que va a venir Boss, tiene toda la pinta El tren es eléctrico Necesito encargar las baterías Necesito encargar las baterías ¿Qué hay aquí dentro? ¿Han salido enemigos? Creo que sí Un plano reparación Restauración ¿Restauración? Ah, da resistencia Bueno Igual te repara el arma Si son de estos Creo que haré en plan cuchillo Hola Ataca, ataca, ataca Antes de que me hagan tus amigos Ok Dios El triple bodyblock Soy level 21 ya 20 Pero tengo 21.000 de vida Debería tener vida 20-20, ¿no? Pues yo, este está roto, tío Aquí no ¡Hostias! Os lo veo como un petardo Nice ¿Me lo habré cargado? Había mucho barril ahí, eh La verdad Ya, es verdad Se esperan el turno Los ponéis para atacar Cuando haces el crítico Que está roto, tío Hacer un crítico de estos está roto Con un arma como este cuchillo Que es instant Hostia, hostia Que explota eso Vale Azagón A los 52 mesazos Grandísimo Chatunga con 11 Muchas gracias, chatunga Casi el año ya Hostia Es lento el puto cuchillo En verdad A ver si se revienta a sí mismo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Loco, muérete ya Pesado Perfecto Bien ¿Cuántos van a venir? Pues que los mate a todos Lo cual No está resultando Un súper problema Pero vaya La furia es para hacer Como un Mira ese ahí Válvula explosiva Ok En verdad Lo mejor darle así Hostia Este es un rapero He fallado Mierda Creo que venga el otro Vale, lo ha matado Vale Esto me da vida Si quiero usar la furia Igual debería haberla usado En verdad Es que me está mola En verdad Vale Ese muerto Ahora faltarían estos dos Que voy a ver Es inmune Esa electricidad Precisamente Eso es inmune Venga Te toca Perfecto Pedazo Cantidad de zombies Pasa que con el cuchillo Y tal Al final Se simplifica Creo que me ha estropeado Ni un arma a nadie Really Me habrán estropeado Algo de pegamento ¿Creéis? Yo digo no Vale, ahora vamos El palo este es un abuso Si no, no El palo este es increíble El puto palo Este es alucinante Hollywood Boulevard El palo este es un abuso Tal a nivel del Hino Este es un abuso El palo este es un abuso Es un abuso Y El palo este es un abuso ¡Gracias!